Tú sabes que yo adoro a los perros, aquí los queremos mucho y convertirse en un héroe canino no es fácil, se necesita mucho valor y entrenamiento para algún día salvar vidas así como lo ha hecho Frida, Echo y Evil. Exactamente, pero ustedes sabían que en nuestro país hay más de 1.600 perros operativos, es decir, perros que se dedican a ayudarnos a los humanos en los peores momentos. Bueno, pues Frida, Evil y Echo ahora son grandes ejemplos para la nueva camada de héroes caninos. ¿Quieren conocerlos? Vamos a ver el reportaje de Olga Mariano. Todo en la vida tiene un final, pero cada final es un nuevo comienzo. Peludos y tiernos, pero sobre todo inteligentes, son los nuevos héroes caninos de nuestro país. La Secretaría Armada de México tiene al menos 60 ejemplares en entrenamiento para convertirse en huellas de esperanza. Frida, Evil y Echo significan mucho para nosotros como mexicanos y ellos empezaron su entrenamiento aquí, dentro de este corral como Galileo y Grinch que los están observando. Ha sido un trabajo arduo para que se conviertan en los héroes que son actualmente. Recordemos que el perro es cazador por naturaleza. Claro. Entonces de esta forma nosotros incrementamos esa posesión o ese instinto de caza. Basta solo ocho meses para que un perro pueda ser nombrado como un elemento operativo. Tiempo en el que alcanza un entrenamiento completo que los convierte en héroes verdaderos. Ahorita lo que está haciendo el perro es a través de estímulos visuales llegar hacia el sitio en donde se ubica el figurante, que en este caso viene a ser la víctima en una situación real y él va hacia esta persona, llega, lo ubica, le ladra. Lo que el perro localiza pues obviamente es una persona viva, atrapada bajo diversos materiales y esta persona está en una situación de estrés que está liberando una serie de mediadores químicos que son los que el perro identifica. Fusca tiene nueve meses y ha superado cualquier obstáculo. No importa si tiene que hacerlo bajo los escombros o suspendida a metros de altura como lo hizo el pasado 19 de septiembre. Lo que van a ustedes a observar ahorita es un descenso por tirolesa. Generalmente en condiciones reales se utiliza mucho esto, ya sean ascensos o descensos verticales para poder llegar al sitio de intervención. Una vez que el manejador con el perro hacen contacto ya y están en el sitio a donde se va a trabajar, se libera al perro y el manejador le da la orden ya de que el perro empiece a hacer su búsqueda. Hay dos personas escondidas para que pueda Fusca buscarlas, así que va a hacer su trabajo y recordemos que su gran recompensa será eso, encontrarlas, encontrar vida. Así es, ya si usted se fija está fuera de vista, ya no hay nada más que el olor, ya ahorita el perro se guía por el olor y ahí ya hizo su primer localización. Es impactante el trabajo que se hace y saber que se rescatan a personas con vida, con corazones que laten, es algo que no tiene un precio. Así es, obviamente para cuestiones de entrenamiento incrementamos el número de víctimas. ¿Cuánta razón tenía aquella persona que dijo por primera vez que el perro es el mejor amigo del hombre? Héroes de cuatro patas. ¡Suscríbete al canal!